Hermanos, nuestro Dios y Padre, en esta mañana llegamos a tu trono buscando en ti refugio, consuelo y paz. Buscando liberación de nuestras cargas y buscando una estrecha unión con Jesús. Y es con ese espíritu que en esta mañana queremos abrir tu palabra para que nos ilumine y guíe. Es en Jesús. Amén. Buen día hermanos y hermanas. Buenos días para todos. Esperamos que en esta mañana todos puedan estar disfrutando del gozo del compañerismo cristiano de estar juntos en la casa del Señor en esta mañana. Teniendo la oportunidad de vida, de salud, de fuerzas para adorar a Dios juntos y para aprender de su palabra en esta mañana. En esta mañana yo he decidido explorar con ustedes un tema bíblico. Y debo confesarles, porque aquí hay algunos de mis maestros de predicación, que voy a cometer un tipo de pecado homilético. Y el pecado homilético que voy a cometer, ese tipo de pecado homilético, es que yo voy a predicar esta mañana un sermón de tema cuando ellos me dijeron que es muy malo. Me han dicho que tiene que ser expositivo. Pero esta mañana yo quiero explorar con ustedes un tema bíblico. Quiero explorar con ustedes una imagen bíblica de la salvación. Y quiero explorarla a través del Nuevo Testamento y mirando algunas implicaciones de la misma en el Antiguo Testamento. Y es que, aunque la teología sistemática es muy buena, tiene algunos problemas. Y los problemas grandes de la teología sistemática, y le está hablando alguien con un poco de especialización en el asunto, es que ha tomado esas imágenes bíblicas y las ha sistematizado y las ha puesto en un orden y de alguna manera opaca lo que esas imágenes quieren transmitirnos. Pero la realidad es que los autores bíblicos en el Nuevo Testamento utilizaron imágenes de diferentes contextos del mundo en el cual ellos vivían para mostrarnos la obra que Dios estaba haciendo en Cristo para la salvación de nuestras almas. Cuando las ponemos todas juntas y las sistematizamos, perdemos el impacto de las mismas. El Nuevo Testamento, por ejemplo, habla de la imagen del rescate. Y en ella Cristo es un militar, es una imagen del mundo militar, donde como jefe de las huestes celestiales viene, pelea, se introduce en el campo de Satanás y rescata a los oprimidos. El Nuevo Testamento utiliza también la imagen de la justificación. Pero esa imagen es del contexto de los tribunales. Y allí Jesús es un juez que, aunque sabe que somos pecadores, dice, yo te perdono porque yo soy misericordioso. El Nuevo Testamento tiene la imagen de la salvación, de la santificación. Pero allí esa imagen es del contexto del culto, es del contexto del templo. Y allí nos presenta Jesús como un sacerdote que viene y nos limpia de nuestros pecados e intercede por nosotros. Pero en esta mañana yo quiero conversar con ustedes de una imagen del mercado. La imagen del mercado en el mundo antiguo, donde Jesús es presentado, donde Dios es presentado como un comprador de esclavos. donde llega al mercado de esclavos para comprar a seres humanos, hombres y mujeres, niños y jóvenes que están aprisionados y que están siendo vendidos en el mercado de esclavos. Y esa imagen que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana es la imagen de ser redimido, la imagen de ser comprado, la imagen de ser un esclavo puesto en fila, expuesto ante el mundo, donde vienen los compradores de esclavos para comprar. Y es ese mercado donde Dios entra, entra en Cristo para comprar almas. Y yo quiero explorar con ustedes esta mañana esa imagen, esa imagen poderosa de la redención. No para enseñarles qué cosa es redención, porque ustedes todos conocen bien qué cosa es redención, sino para explorar las implicaciones espirituales y las implicaciones éticas de haber sido redimidos por Dios, de haber sido comprados por Dios en el mercado de esclavos para pertenecer a Cristo, para pertenecer a un nuevo dueño. Y es que en el mundo antiguo, y ustedes saben, el mercado es un lugar muy impresionante. Y aquí en la universidad tenemos hasta un doctorado en administración y asuntos de mercado, así que yo no voy a estar hablando de eso, de lo que no sé mucho, ¿verdad? Pero el mercado es muy interesante. Y hay muchas filosofías de cómo el mercado tiene que funcionar. Pero hay una filosofía, se llama la filosofía del mercado, ¿verdad? Ustedes saben donde hay diferentes fuerzas que ponen el precio de los productos, pero según esta filosofía, el producto finalmente termina en un punto de balance donde ese precio es decidido por la gente que va al mercado y compra. Y están dispuestos a pagar una cantidad específica y no otra cantidad por el producto que está siendo vendido. Y ahora, claro, yo no estoy hablando de cualquier mercado. Porque la imagen de la redención, de ser redimido en el mercado, de ser comprado en el mercado, no podemos hablar de, fui ayer al mercado y compré tomate, y le podemos decir al tomate, te he redimido. No, ¿verdad? Es el mercado de esclavos. Y ese es el contexto que el Nuevo Testamento va a utilizar. Y es doloroso cuando nosotros entendemos ese contexto del Nuevo Testamento, inclusive que tiene imágenes y referencias al Antiguo Testamento. Es el mercado donde, por las conquistas, estos ejércitos romanos, específicamente en el Nuevo Testamento, han ido, han conquistado pueblos y han traído a esos hombres y mujeres para esclavizarlos y para venderlos en Roma o en sus ciudades principales como esclavos. Allí están esos hombres y mujeres sucios, golpeados, heridos, a veces completamente desnudos, para que las personas lleguen, los vean y los compren. Pero allí entran, entran según los historiadores, entran los padres que han caminado cientos de millas para llegar al mercado con la esperanza de que su hijo todavía no haya sido comprado. han tratado, han tratado de juntar todo lo que tienen para redimirlo y llevarlo a casa. Allí llegan esposos con la esperanza de que la esposa todavía no haya sido vendida para comprarla y redimirla y llevarla a casa. Allí, inclusive en ese mercado de esclavos antiguo, los mismos esclavos trabajan por horas y días y guardan lo poco que reciben con la esperanza de algún día de comprar su propia libertad, de redimirse a sí mismo para regresar a casa. Pero en esta mañana yo voy a hablarles del Dios que llega al mercado de esclavos, de seres humanos golpeados e heridos por el pecado, de seres humanos allí exhibidos por Satanás, que les ha invitado a unirse a sus fuerzas y después de que esos seres humanos se han aceptado, Él los ha golpeado, los ha vejado, los ha herido, los ha ensuciado y ahora los expone públicamente. Allí llega Dios a ese mercado. Allí estábamos tú y yo en ese mercado y Dios ha llegado para comprarnos. Dios, Dios ha llegado para introducirse en la venta de almas y reclamar, no, esa alma es mía, pero vengo a pagar por ella. Y es que Dios es el Goel, es el Goel. Y ustedes están seguramente familiarizados con esa imagen del Antiguo Testamento, el pariente cercano, el Redentor, una imagen reconocida en la comunidad, como esa persona que tiene el deber de redimir, pero no tiene que hacerlo, que tiene el deber de rescatar, pero no tiene que hacerlo, que tiene el deber de ir y comprar al familiar que está en necesidad o que ha sido esclavizado, pero no tiene el deber de hacerlo. Y una historia impresionante de eso es Ruth capítulo 4. Si ustedes abren sus Biblias en Ruth, y esta mañana eso yo quiero hacer, escuchar las Biblias. Ruth capítulo 4, verso 6. Ustedes van a notarlo. Y respondió el pariente cercano. Miren ustedes, queridos hermanos, el pariente cercano tenía la obligación de liberar, de redimir, de comprar, pero no tenía la obligación de hacerlo. Verso 6. Todos estamos allí. No puedo redimir para mí. Le dice el pariente cercano a vos. No puedo redimir para mí. No vaya a ser que dañe, ¿qué cosa? Mi heredad. Mi heredad. Ah, queridos hermanos, es que lo interesante, lo profundo de este acto de entrar y redimir y comprar y pagar en el mercado de las almas y de los necesitados, es que el goel que está redimiendo a personas o familias completas, está redimiendo y está arriesgando, está arriesgando, está arriesgando una carga inmensa, económica y moral, está arriesgando su propia herencia y su propio legado, su herencia y su legado. Está arriesgando sus propiedades, está arriesgando sus tierras, está arriesgando su nombre, arriesgándolo todo para redimir. Por eso el pariente cercano dice, yo no quiero redimir, porque imagínense ustedes, espero que nadie se llame así aquí en esta mañana, voy a tomar un nombre muy común, pero espero que nadie se llame así. Juan Pérez se casa con Luisa Gómez y muere. Y después viene el Redentor, que se llama Rodrigo Hernández. Pero el primer hijo, el primer hijo, no va a tener el apellido Hernández, va a tener el apellido Pérez. Y la herencia del papá va a ser para él. Es arriesgar todo, es comprar a costo enorme lo que nadie quiere, lo que nadie quiere, a costo enorme, la herencia, la moral, a costo enorme. Es ser el Redentor cuando redime, cuando se mete en el mercado de las almas a redimir, allí buscando al familiar, allí buscando comprar a esa alma herida. es arriesgar su dignidad moral. ¿Han leído Oseas capítulo 1, capítulo 3, versos 1 y 2? ¿Han leído ustedes Oseas? Abran sus Biblias y vamos a leerlo. Oseas capítulo 3. Si todos vamos allí. Versos del 1 al 3, ¿verdad? 1 y 2. Ve y ama una mujer amada de su compañero, aunque adultera, con el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Y la compré entonces por precio. La compré. Allí está esta mujer herida, golpeada, vejada por su propia decisión, por su propia decisión. Pero allí va Oseas, el esposo, arriesgando su moral, arriesgando su dignidad. Y se mete, se mete en el mercado de almas y la encuentra y la compra. Compra, compra a esa mujer a un costo enorme. Algo que nadie quiere. Por eso, los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se miraron a esa figura, a esa figura histórica, a esa figura cultural del Goel. Y empezaron a ver en el Goel a Dios mismo. Amén. El que entra en el mercado de las almas y arriesga todo. Y esa es la primera gran, queridos hermanos y hermanas en esta mañana, esa es la primera gran realidad e implicación espiritual. El cielo arriesgó todo. Arriesgó su herencia, arriesgó su futuro, arriesgó su moral, arriesgó su nombre, arriesgó a Dios mismo para venir al mercado de las almas y ser el Goel de nuestras vidas. Arriesgó todo. Se metió en el mercado. Por eso, un esclavizado como Jot en el capítulo 19, 25, golpeado por el pecado, dijo, aquí estoy, en el mercado de las almas, golpeado, enfermo, pero yo sé que Dios, mi Redentor, vive y Él va a llegar al mercado y me va a comprar y me va a liberar, me va a liberar. Es por ese motivo, por el valor de Dios, de arriesgar todo por lo que no vale nada o por lo que aparentemente no vale nada. Que el apóstol San Pedro, y llegamos a nuestro pasaje de esta mañana de nuestra lectura bíblica, va a hablar de esa compra, a ese costo enorme, de esa compra enorme de Dios en el mercado de las almas. Cuando en primera de Pedro capítulo 1 verso 18 al 20 o verso 18 al 21 podemos leer toda la porción que ha sido leída esta mañana por la pequeña que hemos escuchado leerla hermosamente. ¿Verdad? Ustedes y yo hemos sido comprados, no con oro y con plata, no con riquezas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que venimos a celebrar aquí en esta mañana, la imagen de la redención del Dios que llega al mercado y llega allí el mercado de las almas en el mundo y empieza a preguntar ¿cuánto valen estas almas? No valen mucho, dice Satanás. Han hecho esto y han hecho lo otro y se han comportado así y han vejado sus cuerpos de esta manera y han maltratado a sus prójimos de la otra manera. No valen nada. Pero Dios dice si valen, si valen y paga sangre, sangre. Amén. Sangre. Y es una paga, es una paga impresionante porque en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, en toda la ideología bíblica, sangre es vida y Cristo pagó vida para comprar vida. Comprar vida. Es intercambio de vida. Te doy vida para que ellos, ellos vivan. Qué gozo, queridos hermanos y hermanas, qué gozo. porque aunque para los ojos del mundo el valor nuestro puede ser poco, para los ojos de Dios nosotros costamos sangre, nosotros costamos vida, vida. Así que en esta mañana yo quiero pedirte no permitas, no permitas que Satanás te diga que tú no vales, no permitas que otras personas te digan que tú no vales porque eres diferente o porque tienes esta característica o porque tienes aquella otra característica o porque eres así o porque eres de la otra manera. Tú vales la sangre de Dios y Él te compró, te ha comprado con su sangre en el mercado de las almas. te ha comprado en el mercado de esclavos y ha llegado allí porque Él quiere redimirte y cuando Él llega y te compra queridos amigos en esta mañana yo quiero decirles cuando Él llega y te compra es para redimirte completamente es para romper cada cadena que te aprisiona es para liberar y quitar de tu hombro cada peso que te hunde es para hacerte feliz es para todas aquellas cosas que te hacen triste que te golpean y te hieren en la sangre de Cristo has sido redimido y esas cargas y esas cadenas han sido rotas porque la redención Él te ha redimido te ha redimido del pecado Tito capítulo 2 verso 14 estamos allí quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos para redimirnos comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio Amén Gloria a Dios Él te ha redimido Él te ha redimido del poder de Satanás del poder de Satanás Colosenses capítulo 1 verso 13 y vayan conmigo por favor en sus Biblias abran sus Biblias esta mañana es abrir el Nuevo Testamento de adelante para atrás ¿verdad? 1 verso 13 primera de Colosenses 1 verso 13 el cual nos ha redimido de la potestad de las tinieblas Amén Gloria al Señor nos ha redimido de la potestad de las tinieblas ¿cuál es la cadena que te aprisiona? que te esclaviza el pecado Dios te ha redimido el poder de Satanás Dios te ha liberado no tienes que estar más en ese yugo nos ha redimido del poder de las supersticiones y las vanas tradiciones miren ustedes primera de Timoteo capítulo 4 verso 7 ábrenla allí primero de Timoteo capítulo 4 verso 7 Él te ha redimido de las fábulas profanas y viejas ejército en la piedad así que nos ha redimido de todo lo que nos atemoriza de este mundo que si el gato negro me pasó por delante que si la paloma cantó en la ventana y todas esas cosas que ustedes conocen del mundo popular y que la gente le tiene miedo pero Cristo dice te ha redimido amén Él te ha redimido del juicio de la ira de Dios romanos abramos romanos capítulo 5 verso 9 romanos capítulo 5 si vamos allí al libro de romanos capítulo 5 y verso 9 pues mucho más estando ya redimidos en su sangre por Él seremos salvados de la ira y Él te ha redimido de la muerte primera de corintios capítulo 15 versos en 54 si lo leímos sumida es la muerte en victoria donde está o muerte tu que cosa tu aguijón donde o sepulcro tu victoria amén Él entró entró al mercado de las almas donde tú y yo estábamos y nos ha redimido y nos ha liberado y esa es la segunda gran implicación espiritual el gozo de la completa libertad en el nuevo dueño Cristo Jesús el gozo ahora yo quiero terminar esta mañana haciendo dos dos ideas más compartiendo con ustedes dos ideas más dos ideas dos implicaciones más espirituales y éticas algunos pueden pensar que como redención es ser liberado es salir del mercado de las almas y me voy feliz ¿verdad? ya me voy por ahí soy libre no pertenezco a nadie pero el asunto es que redimir la redención es un traspaso de propiedad ¿ok? es un traspaso de propiedad la libertad obtenida en la redención de Cristo no es para ejercerla en autonomía libertaria sino en servicio y relación con el nuevo Señor hemos sido comprados si hemos sido liberados si hemos sido redimidos si para pertenecer a Cristo amén Cristo ahora ahora es el nuevo dueño Cristo y a pesar de que nos puede ser ser chocante nuestra mente él entró al mercado de almas como comprador de esclavos no se olviden de eso y él nos ha comprado ahora para que tú y yo seamos sus esclavos para vivir en el espíritu la vida del nuevo dueño Cristo Jesús por eso Colosenses 1.13 que acabamos de leer dice claramente han sido redimidos por la sangre de Cristo del poder de las tinieblas para entrar y ser introducidos al reino de Dios amén no es para irnos por ahí y hacer lo que querramos seguimos bajo un nuevo dueño seguimos bajo un nuevo dueño en un nuevo reino por eso los redimidos que han sido transferidos al reino de Dios no sirven sus propios cuerpos no se esclavizan a otros seres humanos no aceptan más el yugo de esclavitud ahora son esclavos de Dios habiendo sido redimidos del pecado han sido ustedes hechos dice Romanos capítulo 6 verso 22 ustedes han sido hechos ahora esclavos de Dios y esta es una esclavitud nueva porque es la esclavitud queridos amigos y queridos hermanos es la esclavitud del Espíritu y donde está el Espíritu del Señor es solo allí donde hay libertad amén libertad esa es la verdadera libertad es ser redimido ser comprado de la esclavitud que mata ser comprado de la esclavitud que mata para ser transferido a la esclavitud que libera y eso es un oxymoron pero ese es el oxymoron cristiano esa es la gran verdad cristiana la esclavitud que libera la esclavitud que salva el ser ser esclavos de Cristo ser esclavos del Espíritu amén y en esta mañana yo quiero terminar diciéndole la última idea el acto redentivo de Dios tiene una idea ética increíble no solo esto transforma la relación con Dios ok no solamente transforma la relación con Dios no solamente ser redimido y ahora estoy en el reino con Dios de Dios y ahora tengo wow tengo una relación increíble con el nuevo dueño y me siento muy bien en el reino de Dios y estoy libre en el espíritu eso es verdad eso es cierto pero el epítome de la esclavitud a Cristo es según Gálatas capítulo 5 verso 13 el epítome de la esclavitud a Cristo el ser redimido por Cristo es que por medio del amor nos hagamos esclavos los unos de los otros amén los unos de los otros imagínense imagínense si yo les digo a ustedes soy su esclavo que quieren que haga por ustedes imagínense si el profe me dice que va a ser mi esclavo o la doctora o el doctor o el profesor Harper pero el epítome de la redención es que en el reino de Dios el punto ético nosotros pensamos que la salvación cambia la relación con Dios y enfatizamos esa parte en nuestra predicación en nuestro mensaje y es cierto que la redención cambia nuestra relación con Dios pero la redención transforma transforma increíblemente la relación entre unos y otros por eso en Cristo en esta mañana os digo yo soy su esclavo y espero que ustedes sean mis esclavos en Cristo Jesús porque hemos sido comprados con sangre y hemos sido introducidos al reino de Dios y la mañana viene queridos hermanos nuestro último pasaje en esta mañana Apocalipsis capítulo 5 verso 9 quizás 5 verso 9 quizás los cantantes debieran poner esto en música no sé cómo va a ser que lo vamos a cantar en el cielo pero quizás algunos de ustedes pueden ponerlo en música para ahora este himno estamos todos allí en Apocalipsis 5 9 muy pronto muy pronto muy pronto porque tenemos un nuevo un nuevo dueño porque pertenecemos a un nuevo reino aquí ahora muy pronto vamos a cantar el himno final de victoria diciendo juntos digno digno eres digno eres de tomar el libro y abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación amén el Señor les bendiga en esta mañana y no pierdan nunca no se vayan nunca del reino al cual habéis sido introducidos por la sangre de Cristo un saludo Gracias.